Domingo 3 de mayo del año 2009 Luigi, Reisi y Zupasola Esta película es dedicada para todos mis amigos Monción, películas Grabaciones, monción Disco estudio, Luigi Si quiere grabar su película, solo llámeme Gracias 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Carcarrabia Ahí viene Ahí viene Prendió la hipeta ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va vamos a ven si corre ahí vamos a ven si corre ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Damas y caballeros, con ustedes, ahí está, Luigi, desde la ciudad de Munción. ¡Ahí está haciendo Winnie! ¡Ahí está haciendo Winnie! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Gracias.